Música Ay si lo ves, causa tristeza y pena Parece un alma buena, pero solo Dios Y si lo ves, sin luz y sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un ángel que no alcanzó el perdón Es un ángel expulsado del paraíso Es un ángel que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, 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 hizo pedazos sin buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, 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 hizo pedazos sin buen corazón Para Ángela María, Natalí y Ana María Tres ángelitos en la tierra Música Ay si lo ves, sangran sus alas rotas Alas que eran de botas De llegar al sol Ay si lo ven, ven, ven Arrastra por el suelo Cuentan que tuvo un cielo, pero lo perdió Es un ángel expulsado del paraíso Es un ángel que no alcanzó el perdón Es un ángel expulsado del paraíso Es un ángel que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, 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 hizo pedazos sin buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, 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 hizo pedazos sin buen corazón Música 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 Música